Bienvenidos a las 5 de la semana de Uniminuto Bogotá Presencial. Número 5. En Uniminuto Bogotá Presencial iniciamos nuestro retorno a las aulas de manera gradual, progresiva y segura, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno nacional y distrital. Todos nuestros programas académicos tendrán por lo menos el 30% de presencialidad y estos se desarrollarán en tres modalidades, presencial remota, virtual y presencial. Podrás encontrar toda la información sobre nuestro regreso a la sede en el portal web Tú y la U conectados. Recuerda, lo hicimos todo para volver a verte y estamos felices de seguir construyendo juntos tu futuro y poder decir, yo retorno a mi entorno. Número 4. El pasado 4 de agosto se llevó a cabo el conversatorio de lanzamiento de la plataforma de acción Laudato Si, el camino a la ecología integral en el Minuto de Dios. Un escenario organizado desde el Centro de Educación para el Desarrollo y sus diferentes áreas de trabajo en articulación con el Centro de Pensamiento Rafael García Herreros. Una iniciativa que busca apoyar el año Laudato Si como una posibilidad para tejer diálogos y acciones sobre la reciprocidad y el cuidado de toda forma de vida y discernir sobre la crisis ecológica mundial como un acto de responsabilidad con los estudiantes, los docentes, las organizaciones sociales y demás actores de la comunidad académica de Uniminuto Bogotá presencial. Número 3. El Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá actualmente tiene en sus instalaciones la exposición de ficción denominada Ciberera y cuenta con tres escenarios, extinción, génesis y tecnotrópico. Las obras están hechas por objetos reciclados, descontextualizados y con elementos de poca utilidad, los cuales pretenden narrar cómo sería el futuro. La exposición estará hasta el próximo 23 de agosto, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde y la entrada es completamente gratis. Número 2. A partir de este mes, las personas que deban declarar renta para el año grabable 2020 pueden acercarse de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 5 y 30 pm al NAF, Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal, ubicado en la Facultad de Ciencias Empresariales de nuestra sede. Allí los ayudarán con la elaboración de la declaración de renta y, a cambio, pueden donar alimentos no perecederos que serán entregados a la campaña de grano en grano de la Pastoral Universitaria. Número 1. Desde el pasado 4 de agosto, la Rectoría Bogotá Presencial de Uniminuto dio apertura al programa de mercadeo bajo la modalidad presencial y con una duración de ocho semestres académicos. La apertura se da luego de la resolución de registro calificado número 21.955 del 24 de noviembre de 2020, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, con la cual da potestad de operar como programa profesional por una vigencia de siete años. Cabe resaltar que el nuevo programa abrió inicialmente sus puertas a un total de 60 estudiantes por cohorte.